Muy bienvenidos, bienvenidas a este workshop. Voy a partir compartiendo mi pantalla para hacer una pequeña introducción y comenzar y ponernos en tema desde ya. ¿Se ve ahí, José? Se ve correcto, sí. Sí, perfecto. Bueno, voy a, si me permiten, desde aquí en la misma plataforma voy a iniciar la presentación. La idea es hacer este workshop bien activo, interactivo y práctico. Por lo tanto, la presentación es cortita, pero vamos a estar mirando la plataforma. Me presento en primer lugar agradeciendo una vez más a ustedes su presencia hoy acá. Mi nombre es Pedro Enríquez, vicepresidente de Customer Experience en GoIntegro. Y es un gusto tenerlos, tenerlas en esta oportunidad. Me acompaña José. José, si te querés presentar tú mismo, adelante. Sí, bueno, mi nombre es José Sánchez. Soy Pro Experience Manager, parte del equipo de producto. Y bueno, también parte de mi participación acá es poder apoyar en el workshop del enfoque más de producto que tenemos en estas soluciones que vamos a compartir hoy. Bien, gracias José. Bueno, como decía la invitación y el motivo por el que están acá, hoy queremos revisar tres funcionalidades de las que estamos bien contentos y orgullosos de tenerlas ya habilitadas en nuestra plataforma. Era algo que muchos de nuestros clientes nos venían levantando como insight respecto de necesidades y hace poquitito tiempo, un par de semanas, tres semanas, cuatro semanas, algunas, tiempo libre un poco más, trayectoria de servicio un poco más, pero ya las tenemos todas funcionando en la plataforma y a disposición de ustedes, de nuestros clientes para que la puedan usar y puedan sacar el máximo partido posible. Estas tres funcionalidades hablan de licencias. Hablamos de licencias y acá hago la salvedad porque en Chile, donde estoy sentado yo, licencias tiene una connotación o un entendimiento, un contexto distinto, un contexto distinto de lo que representa, ¿no? Que son los permisos, permisos legales. Acá en Chile podría ser considerado como permisos legales. En otros lugares se les llama licencias y así, ¿no? Pero nos referimos básicamente a eso, a los permisos de licencias que están definidos desde el punto de vista legal y que, como recursos humanos, nosotros, ¿cierto? Nos vemos en la obligación como compañía de cumplir y otorgárselos y darle visibilidad a nuestros colaboradores respecto del uso de esos beneficios que son otorgados por ley. También podrían ser beneficios que están combinados con beneficios que otorga la compañía que complementan a los que son otorgados por ley o que son aparte, que son otros que se suman a los que están otorgados por ley. Por ejemplo, no sé, alguno de ustedes a lo mejor tendrá definido o legalmente está definido un permiso de matrimonio por tres días, por ejemplo, ¿sí? Y la compañía a eso le suma dos días. Y con eso el colaborador tiene cinco días disponibles para cuando se case. Iba a decir cada vez que se case, no es buena práctica casarse cada cierto tiempo. Pero bueno, está la posibilidad de gestionar eso, ¿no? Entonces dentro de la plataforma los colaboradores van a encontrar ahora, van a tener la posibilidad y ustedes van a poder habilitar para ellos la posibilidad de usar estas licencias, estos permisos, darle visibilidad, autogestionarse y que ustedes como administradores, como líderes, como responsables de la plataforma también puedan ir haciendo un control y la plataforma les ayude con eso, ¿sí? Lo segundo tiene que ver con tiempo libre. Y tiempo libre tiene una connotación más, tal vez un poco menos formal, si se quiere. No responde necesariamente a una necesidad de cumplir legalmente con alguna disposición, sino más bien a beneficios que normalmente entrega la empresa. El típico, no sé, medio día o día de cumpleaños que otorga la empresa o en algunos países es legal el otorgamiento por mudanza, pero por ejemplo, hay otros países donde no, podría ser me estoy mudando, podría ser que quiero estudiar para mi examen de título, quiero asistir a un evento de mi hijo, en fin. Tiempos libres que no necesariamente tienen que ver con disposiciones legales, pero que las compañías cada vez más lo están otorgando. Ayer precisamente leí a un estudio acá de Chile y en un 58% los colaboradores lo que más hoy día valoran como beneficio dentro de las organizaciones es la posibilidad de tener en forma flexible tiempo disponible para lo que tienen que hacer. ¿Bien? Y finalmente vamos a ver también trayectorias de servicio, que es otra cosa que normalmente ustedes, las personas de gestión humana, recursos humanos, HR en general, como término genérico, tienen que estar permanentemente preocupados de quién está de aniversario y si tienen un programa de aniversario, qué aniversarios son los que se definieron como hitos relevantes dentro de la compañía, por lo tanto, está cuando cumplen 5 años, 10 años, los quinquenios, que le llaman, o también la bienvenida a una persona. ¿Qué pasa cuando se le da la bienvenida a una persona? Bueno, eso también, ¿cómo lo podemos configurar dentro de la plataforma y sacarle el mayor partido posible? Eso es el contexto, lo que vamos a revisar hoy. Y si no hay más, si no hay dudas o alguna consulta, hasta acá, nos vamos ahora a lo que vamos a revisar primero y nos vamos con esta gente. No sé, José, si tú ahí me puedes ayudar con el tema de pronto de preguntas, si hay yo o ninguna, pero... Sí, sí, yo te ayudo en la moderación, si es que hay alguna pregunta o algo. Muchas gracias. Bueno, vamos primero con licencias, como les decía, licencias, permisos legales. En Estados Unidos, o en general, globalmente, le llaman leave policies, o sea, como las políticas de no estar trabajando, de dejar el puesto de trabajo. Así que esto es lo primero que vamos a revisar. Y la idea es que acá en la plataforma ustedes pueden, tal cual como dice ahí, gestionar y controlar los permisos legales, reglamentarios, o los que se definen por la empresa de forma automatizada y sencilla. Con esto, obviamente, damos visibilidad y autonomía, como decías inicialmente. Tienen la posibilidad de definir reglas para la asignación de esto. Pueden, obviamente, tener reportes, tanto para manejar, a lo mejor, y cruzar en alguna planilla Excel, lo que fuera, como para, a lo mejor, preparar algo para intercambiar con alguna otra aplicación. Y algo que es súper relevante son las notificaciones a líderes. Que los líderes siempre estén enterados, no solamente HR, o recursos humanos, o gestión humana, capital humano dentro de las organizaciones, sino también los líderes de las personas que están tomando estas licencias o permisos. ¿Vale? Así que, vamos a ir allá, vamos a ir a la plataforma. ¿Se sigue oyendo bien, no, José? Me paso la plataforma para, perdón, para mostrar, ¿sí? Lo que queremos es mostrarles desde el punto de vista de usuario. Ustedes ya conocen la plataforma. A lo mejor estas que están viendo, se ve muy desvestida, por decir así. No tiene tanto color como la que a lo mejor están usando ustedes. Pero, básicamente, tiene lo mismo. Y acá van a ver que tenemos disponible algo que dice tiempo libre. Cuando vamos acá a tiempo libre, lo que va a ver un usuario, acá estoy como, la idea es mostrarle como un usuario común y corriente, un usuario que no es administrador, que es lo que ve. Y cuando me voy a tiempo libre, estoy accediendo a, precisamente, esas licencias. Entonces, tengo acá, voy a tener visibilidad, en primer lugar. O sea, lo primero que estamos entregando, como decíamos, es visibilidad. Acá el colaborador va a ver todas las licencias a las que tiene permiso para usar, ¿sí? O para las que están disponibles para él, para ella, ¿sí? Después José va a mostrar cómo se configura esto. Y se van a dar cuenta que si hay más licencias o permisos que están disponibles para la empresa, para los colaboradores de la empresa, y yo estoy viendo solamente estas, es porque a estas es a las que tengo acceso. Estas son las que me corresponden, estas son las que tengo disponibles para mí, y no otras, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí también hay un tema de que se le da la visibilidad correcta a quien debe ver y quien debe usar las licencias o permisos, y no que tenga que ver todas u otras que están disponibles para, a lo mejor, otros roles, otra unidad de negocio, etcétera. ¿Vale? Y acá lo que veo son, tengo disponibles estas licencias, y puedo, por ejemplo, decir, seleccionar alguna de ellas, puedo, para ver qué es lo que tengo disponible, puedo ver que acá tengo tres días por evento de matrimonio, y y si yo le doy acá en solicitar, ¿sí? Lo que me aparece es, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, solicita o indica cuál es el día en que partes haciendo uso de este beneficio, ¿sí? De esta licencia. Entonces yo podría decir, mira, esto va a ser a partir de el lunes, no, el 25, no, el 27 de diciembre, ¿ok? Y ahí tomo esto, le doy siguiente, y acá puedo poner alguna observación, ¿sí? Me caso por fin, no sé, o algo que quiera poner. Es bueno también aquí indicar que puedo subir algún algún archivo, como algún certificado, a lo mejor podría tener el certificado en este caso de de el el agendamiento de la hora en el registro civil, o no sé, algo, o la invitación de mi patrimonio, no tengo idea, pero podría juntar algún 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 archivo. Hago clic aquí en siguiente, no lo voy a hacer ahora, y entonces acá tengo la confirmación, me dice la fecha en que estoy pidiendo, que es a partir del 27 de diciembre, y sería el 27, 28 y 29, son los tres días que tengo para 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 tomar, ¿sí? Y acá me dice, bueno, no tengo un supervisor asignado, pero si tuvieron un supervisor asignado, me diría quién es mi supervisor y por lo tanto quién va a ver esta esta solicitud. Y hago clic en solicitar y ya fue generada mi solicitud, ¿ok? Y ahí ya fue generada y como ven me aparece acá como en las próximas que tengo, tengo una, ya tenía una agendada de paternidad, tengo una de matrimonio que estoy tomando el día del 27 al 29, entonces cuando yo hago clic acá puedo ver el detalle de eso, ¿sí? Y podría ver también el historial de todos los permisos que me he tomado, ¿sí? Acá no tengo no tengo historial, no tengo otras que me he tomado, pero sí me aparecen las próximas. Por lo tanto, que es bueno acá que tengo, de nuevo, haciendo un resumen desde el usuario final, tengo un resumen, tengo la visibilidad de cuáles son los que tengo disponibles, tengo la visibilidad de cuáles son las próximas y cuándo me estoy tomando las próximas. De hecho, tengo una aquí que está en plena ejecución y podría ver también el historial de las licencias o permisos que me he tomado, ¿vale? Si yo fuera, además, fuera un supervisor, o sea, tuviera equipo a cargo, también puedo ver desde acá mismo administrar mi equipo y ver las solicitudes de mi equipo, ¿sí? Por lo tanto, aquí, si hago clic en solicitudes me aparece quiénes han pedido de mi equipo, por ejemplo, aquí Daniel Amorocci tomó una licencia de maternidad a partir del 26 del 11 y hasta el 18 de febrero, pues son 84 días. Y también puedo ver el historial de mi equipo, ¿sí? Puedo ver el historial, aquí hay algunas que están canceladas, otras que están finalizadas, etcétera, y puedo ir viendo también el historial de mi equipo. En el caso de que vea, por ejemplo, una licencia, un permiso de una persona, yo podría desde acá mismo abrir y enviarle un mensaje, podría hablar con esta persona y podría enviarle un mensaje y decirle, Dani, tengo una consulta o no sé lo que fuera, pero puedo hablar con la persona y por lo tanto, hacerle una consulta desde cuándo se lo va a tomar, por qué, no sé, algún diálogo que pudiera que pudiera querer tener con la persona de mi equipo y desde acá también podría eventualmente rechazar la solicitud, ¿sí? Esto también podría hacerlo directamente desde mi panel de como como supervisor, ¿vale? Esto es lo que ve un usuario final desde las pantallas de licencias, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario, si no, José, dejo de compartir y te paso a ti para que muestres la parte de administración. Bien. Bueno, a ver, siendo un poco lo que lo que desea Peter, en paréntesis, acá cualquier duda o comentario lo pueden ir dejando en el chat o en Q&A, así resolvemos alguna duda que quede. Bien, voy a complementar lo que estaba mostrando recién Pedro con la vista que tenemos desde el admin panel de cómo se configura esto para entender un poco más de las reglas y de las automatizaciones que tenemos detrás de licencias o lead policies. Nosotros, a ver, desde producto y haciendo un resumen muy general, estamos trabajando y esta primera feature que estamos mostrando que es licencias, estamos trabajando con el tiempo fuera del trabajo que tienen los colaboradores, los leaves que decíamos hace rato que decía Peter en inglés, tiene que ver con tiempo o paid off, digamos, tiempo que está fuera del trabajo el colaborador y en el caso de licencias son pedidos, son salidas que tiene el colaborador que están bastante normadas, por eso tiene distintos nombres de acuerdo al país, él nos decía que en Chile son permisos legales, bueno, acá en Argentina le decimos licencias, es por eso que nosotros lo que hacemos desde el lado de la aplicación, desde el lado del producto es poder diferenciar estos pedidos por país, la primera segmentación o la primera segregación que tenemos es hacerlo por país, acá en la plataforma que estábamos presentando tenemos cubiertas licencias para dos países, para Argentina y para Colombia y puntualmente lo que estaba viendo o lo que mostraba Peter era en el rol de un usuario de Colombia que es donde se veían estos cinco tipos de licencias que él tenía disponibles esa es la primera capa de personalización o de ajuste que tenemos por decirlo en un nombre general a nivel de reglas para poder atender distintas situaciones que puedan llegar a tener ustedes puede ser el caso de una empresa que tenga presencia en un solo país y por lo tanto esto es digamos más simplificado puede ser un caso más complejo donde tiene presencia en distintos países y por lo tanto tiene que contemplar distintas licencias o distintos periodos de licencia de acuerdo al país del usuario ahora cuando estamos dentro de las licencias fíjense que acá tenemos definidos ya no solamente un nombre sino un tipo de licencia para cada una él en su ejemplo de hace unos minutos mostraba el caso de la licencia de matrimonio donde yo puedo por ejemplo para administrar puedo ver qué tipo de licencia estamos viendo hay una parte de customización que es propia para darle el sabor o darle el toque que tiene en el caso particular de cada implementación de cada compañía de cada plataforma pero hay una parte un poco más dura que es definir el tipo de licencia y si vemos acá tenemos una lista que nos define los tipos de licencias que están disponibles esto es porque de nuevo estamos hablando en un contexto un poco más normado hablamos de licencias legales o de permisos legales entonces hay una tipificación que es muy importante acá al momento de definir qué tipo de licencias se están otorgando en el caso de él es algo bastante común un matrimonio un ejemplo bastante común un matrimonio y estamos definiendo por un país en particular que es Colombia una de las opciones que tenemos en la configuración de las licencias es poder definir si se va a expresar en términos de días o en términos de horas porque pueden haber de nuevo licencias que matrimonio es un ejemplo que se expresa en días y hay otro tipo de licencias que puede ser por ejemplo un permiso médico un permiso de donación de sangre un permiso digamos algún permiso un poco más acotado en el cual permiso de votación por ejemplo donde se legalmente se requiera que sea definido de no horas bueno tenemos las dos opciones en este caso matrimonio ya estaba definido en día es algo que no voy a poder cambiar en la configuración una vez que se crea se define eso ya queda queda fijo y una cosa adicional que cuando él comenzaba el flujo y veía los detalles de lo que es la licencia de matrimonios uno acá bueno se veía este mensaje que era en ocasión de su matrimonio nosotros como administradores tenemos también la posibilidad de definir un texto un poco más completo por ejemplo decir licencia por matrimonio incumplimiento de la ley 1.234 o reglamento abc etcétera especificar un poco más cuál es el alcance de esa licencia e inclusive adjuntar un archivo pdf que tenga por ejemplo el marco legal de esa licencia o algunos requisitos ya internos para la solicitación de perdón para la solicitud de esa licencia entonces esta es la parte de la presentación la parte de la configuración general de una licencia y después otra parte que es muy interesante muy importante que 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 dedicamos tiempo en el desarrollo es la asignación de quienes pueden acceder a esta licencia ya dijimos que esto es solamente para Colombia el ejemplo que estamos mostrando ahora dentro de Colombia nosotros podemos definir distintos segmentos porque puede ser que dentro de Colombia tengamos por decir algún segmento de usuarios que la licencia es la legal mínima y se le otorga la licencia de tres días y tenemos algún otro segmento al cual le queremos otorgar por algún beneficio un día más o queremos que en lugar de de ser días corridos sean días días laborales o darle digamos alguna alguna particularidad distinta entonces dentro de un mismo tipo de licencia que estamos hablando de matrimonio yo puedo tener una segmentación de usuarios para definir a estos usuarios le doy con estas características la licencia estos otros con otras con otras con otras características y otros con otras características acá estamos viendo un caso muy sencillo donde tenemos una única regla para todos los usuarios entonces todos todos los usuarios que pertenezcan a Colombia según sus datos de usuario van a ver esta misma licencia pero no obstante podemos definir acá un segmento para agotarlo y armar algo más a medida la recurrencia que se define es definir cuántos días va a tener el usuario de licencia por alguna periodificación en el caso de matrimonio no podemos decir que es una licencia que se periodifica es decir tenés tres días cada cada semestre cada mes cada año es difícil de definir eso entonces es por evento o sea cada vez que el usuario dice me voy a casar tiene tres días normalmente esto va a ser muy esporádicamente quizás una sola vez quizás ninguna vez así que se define por evento pero en el caso de otras licencias por ejemplo donación de sangre o algún otro permiso por ejemplo sería estudio o mudanza se puede definir una periodificación de cada cuánto tiempo el usuario puede acceder a este permiso por ejemplo tres días por mes o tres días por trimestre por año etcétera en este caso dejamos por evento entonces va a estar siempre disponible y la otra definición que podemos agregar acá es el método de conteo es decir si van a ser los días calendarios los días corridos o si van a ser días laborales inclusive en este caso la licencia está definida según la normativa de Colombia y donde son días laborales tenemos la opción de definir qué días se entienden como laborales por si en algún caso decimos bueno el sábado se considera laboral o no etcétera o el viernes no se considera laboral etcétera eso nos permite a nosotros después en el cálculo del tiempo al momento de la solicitud del mismo usuario decir ok yo estoy solicitando para el día 27 entonces la licencia va a llegar hasta el día 29 es 27 28 29 son tres días laborales el valor de esta licencia el tiempo de esta licencia fíjense que acá bueno vuelvo a lo que decía recién está definiendo una sola regla para todos los usuarios del país pero acá con la opción de agregar asignación puedo crear más reglas que es lo que percibimos con todo esto de poder tener reglas en la configuración de una licencia es reducir la carga manual de control que tenga después el día a día de usar esta herramienta por ejemplo el manager con todos estos controles si están bien configurados el manager ya no necesita ponerse a analizar si esa persona aplica o no aplica a determinada licencia si entró por la regla de una licencia de Colombia pero no es un usuario de Argentina o si está haciendo una solicitud de una licencia que ya solicitó unos días atrás etc todo eso lo estamos simplificando por eso cuando el usuario completa un pedido de licencia como lo que mostró Peter hace unos minutos ya tenemos un marco de seguridad de que está dentro de las normativas que se definieron para ese tipo de licencia y él después en el rol de manager que es lo último que estaba mostrando su control es bastante superficial en realidad es más que nada un awareness digamos un llamado a atención de decir ok esta persona va a estar fuera esos días en el caso Daniela que va a estar fuera por maternidad creo que ha programado para enero para diciembre va a estar fuera 84 días tiene la opción de intercambiar con ella por ejemplo saludarla y después preguntar algún interior o sea con algún detalle y a su vez para tener contexto algo que se ve en la pantalla que tenía Peter hace un momento es el contexto de las licencias pasadas que tenía esa persona como para tener el contexto de cuánto tiempo está fuera si es que es una licencia que se está repitiendo se está repitiendo por ejemplo matrimonio dos veces en el mismo año llamado a atención etcétera entonces es un control por excepción y no un control necesario para que esta licencia pueda ser ejecutada y un caso muy importante que también mencionaba en el slide Pedro son las notificaciones una notificación cuando el usuario solicita la licencia siendo manager en su rol de manager y una notificación el día que comienza esa licencia notificación que llega inclusive al teléfono celular si es que tiene la aplicación instalada y concesión inclusive algo que me gusta mucho a mí es que llega al smartwatch a las 9 de la mañana uno sabe que hoy comienza la licencia de tal persona de mi equipo es muy bueno eso a nivel de experiencia es lo que tratamos de facilitar bien esto es parte de la configuración no sé si entró alguna pregunta si no libero la pantalla para que sigamos con el workshop no sé si alguien tiene alguna pregunta alguien quiera tener algún comentario por el chat por las preguntas algo no si no avanzamos con el siguiente tema avanzamos si surge por ahí alguna duda de este tema de licencias podemos usar el Q&A para responderlo después asíncronamente perfecto ahí ya se ve ¿no? en pantalla si adelante bueno seguimos entonces con tiempo libre con que que aquí José hizo un pequeño spoiler pero pero está bueno respecto a las notificaciones pero como decías al inicio en la introducción la idea de tiempo libre es más bien también flexibilizar ¿no? los beneficios que como compañía estamos entregando a los colaboradores respecto de tiempo libre pero que no necesariamente responden a un requerimiento legal ¿sí? y la idea aquí también es bueno fraccionar el tiempo aquí si bien en licencia hablábamos de días o de o de horas cantidad de horas acá también podemos fraccionar el tiempo y podemos decir estamos entregando hasta un día libre ¿cierto? no más de un día pero ese día lo podemos fraccionar podemos fraccionar en un cuarto de día dos horas medio día cuatro horas un día completo ocho horas ¿cierto? y podemos entonces entregarle ese beneficio a los colaboradores de nuevo visibilidad a los líderes y aquí incluyo lo que lo que dijo también José recién respecto de las notificaciones ¿sí? o sea no solamente visibilidad en la plataforma cuando entro sino también podría notificarme respecto de cuando un colaborador hoy tiene tiene el permiso a pesar de que antes ya me notificó cuando cuando se hizo la solicitud un permiso un tiempo libre en realidad y también se definen reglas un poco lo mismo que decía José con el fin de quitar carga operativa a HR a capital humano recursos humanos y también a los líderes ¿no? que sea la plataforma la que va haciendo esa labor por nosotros entonces vamos vamos directo a ver esto en beneficio del tiempo ¿sí? perdona es que hay preguntas en el chat y en Q&A si quieren contestar me parece que es respecto a licencias bueno vamos este Merli Merli pregunta en caso de las licencias es posible programar documentos obligatorios para trámite y que la plataforma de alguna manera rechace si la información no viene completa de acuerdo a a la lista que asignemos a ver entiendo un poco el contexto de la de la pregunta la en la plataforma no podemos determinar o discriminar qué documento es el que se está cargando o sea se está cargando un documento por lo tanto específicamente cuáles son los documentos que se están cargando obviamente no no podemos no sé José ahí si tienes complemento un poco más a ver se entiende el caso justamente en ese en ese ejemplo lo que podrías hacer es en la solicitud dentro del detalle de la solicitud indicar que es necesaria adjuntar determinada documentación para la para la licencia inclusive en el archivo PDF podrías agregar una presentación un poco más detallada de cómo funciona la licencia la mecánica la solicitud etcétera ahora en el momento de la solicitud del propio usuario cuando va a solicitar por ahora el agregar un archivo adjunto y agregar una nota son dos campos opcionales no es algo obligatorio entonces yo necesariamente no necesariamente la plataforma no me va a obligar a completarlo esto es porque digamos hay distintos tipos de licencia de todos modos es una digamos una configuración actual y podría llegar a cambiar de ser necesario también algo importante es que es un solo adjunto un solo archivo adjunto el que el usor está cargando también de nuevo pueden haber casos en los cuales sea un poco más compleja la solicitud por ejemplo en el caso de matrimonio que mostró a Peter recién si la compañía necesita algún archivo probatorio de esa licencia es entendible que haya un caso un poco más complejo y no tan lineal un caso donde existe una solicitud se reserva se acepta el tiempo pero después ocurrido el hecho consumado el hecho después la persona tenga que volver a agregar más documentación entonces esos flujos complejos por ahora no son contemplados si nos gustaría tener un poco más de nosotros lo llamamos insight un poco más de detalles de cómo funcionan en ese caso la mecánica de estas licencias en sus compañías para entender qué feature adicional requeriría esta solución y una cosa más que no mencionamos en su momento cuando hacíamos la presentación de licencias pero licencias como es un permiso legal y hay casos de urgencia donde una persona necesariamente no va a trabajar puede dar un aviso telefónico y después complementa la formalidad por la plataforma licencias permite cargar una licencia pasada es decir yo por algún tema de urgencia no estuve presente el día de ayer tenía una digamos una licencia de un día por un tema médico por ejemplo y hoy ya estoy de vuelta en el trabajo hoy tranquilo puedo entrar a la plataforma completar la formalidad de cargar y ahí sí podría juntar el archivo ya digamos de evidencia del tiempo que no estuve presente en el pasado pero bueno eso es resumen hay un comentario siempre estamos tomando los insights que nos entregan ustedes nuestros clientes y en base a eso también vamos introduciendo evoluciones y mejoras dentro de la plataforma así que gracias por eso no sé si hay muchas más preguntas para ir avanzando Dani si no la dejamos al final hay una pregunta más que me parece que es un poquito rápida la podemos responder rápido en Q&A pregunta si el soporte enviado para solicitudes es visible para todos o solo para quien solicita y el jefe el soporte entiendo acá todos los detalles de la solicitud incluyendo el pdf que pueda juntar en la solicitud del usuario está visible para el manager digamos para el supervisor directo está visible para un escalón más arriba digamos el supervisor del supervisor que también tiene visibilidad de su equipo extendido y está visible para el administrador de la plataforma a modo de reporte son las tres personas que tendrían visibilidad del detalle de esa solicitud incluyendo el adjunto nada más bien seguimos entonces muchas gracias por las preguntas vamos a ver ahora tiempo libre tiempo libre en este minuto lo vamos a ver acá dentro en billeteras y acá hago una una aclaración está está puesto en billetera porque precisamente hasta hoy lo que nuestros clientes nos ustedes nos vienen indicando nos venían levantando tenía que ver con la posibilidad de que pudieran las personas pudieran a través de la entrega de algún tipo de moneda virtual puntos algún aquí le llamamos go points por ejemplo pudieran acceder a dos cosas una un marketplace donde pudieran redimir esos puntos que tenían disponibles pero también que lo pudieran hacer con tiempo libre ok o sea que que pudieran utilizar los puntos que tengo aquí yo tengo 100 puntos lo pudieran usar con el marketplace con productos con con gift cards bonos vouchers etcétera o con tiempo libre que es lo que estoy eligiendo ahora cierto para utilizar los puntos que tengo disponibles que tengo acá me muestra el saldo cuando digo que voy a ocuparlo en tiempo libre me permite seleccionar un motivo obviamente motivo genérico no tengo por qué tener el detalle del detalle de lo que estoy haciendo tiempo para mi familia para mí para donar para mi mascota podrían ser grandes agrupaciones de motivos por los que podría tomarme tiempo y si digo tiempo para mi familia podría por ejemplo seleccionar como les decía entre no sé por ejemplo acá está disponible cuatro horas y nueve horas si selecciono cuatro horas incluso podría yo selecciono la fecha digo cuándo es que me voy a tomar esto por ejemplo el día 29 y tengo disponible también la selección de slots de tiempo o sea también la compañía podría decir ok te vas a tomar cuatro horas pueden ser las cuatro horas de la mañana de la primera mañana o sea desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde o desde las dos hasta las seis si fueran dos horas a lo mejor podría poner las dos primeras horas y las dos últimas horas y no horas entre medio me permite también hacer eso la configuración de la plataforma de definir slots de tiempo entonces yo voy a decir aquí ya elegí el día y voy a decir me voy a tomar entre las dos y las seis de la tarde me muestra nuevamente un resumen parecido a lo que perdón a lo que vimos en licencias y una vez que tengo esto seleccionado me dice cuántos puntos me está descontando de los 100 que tengo está descontando 50 y entonces guardo esta solicitud ¿vale? cuando hago esto me dice que el evento ya fue guardado y si yo vuelvo a la billetera acá puedo ver los eventos programados es decir este mediodía que tengo acá que me voy a tomar podría eventualmente yo decir arrepentirme decir lo cancelo o me muestra cuándo es que me lo voy a tomar ¿vale? que está para 29 del 11 desde las dos de la tarde ¿ok? de la misma forma como en licencias el líder de equipo podría ver los permisos o las licencias que se está tomando su equipo en el caso de tiempo libre también puede puede verlo puede ver lo que se está tomando su equipo también puedo enviar un mensaje acá y decirle a Dani acá no sé por ejemplo si yo abro abro aquí un mensaje disculpen que mi computador cuando estoy mostrando imágenes y todo me juega mal las pasadas pero voy a mostrar aquí el los mensajes y se me sigue escuchando ¿no? estoy con la señal un poco baja recuerda que tenemos auditoría el día en que te estás tomarlo libre ¿sí? podría tener una conversación con la persona y no sé preguntarle sugerirle que se tome otro podemos cancelarlo y que te lo tomen después etcétera ¿no? entonces podría hacer eso o podría directamente cancelarlo sin preguntar yo podría decir aquí seguro que quieres cancelar el tiempo libre Dani y yo podría confirmar y lo cancelo acá o descarto lo que estoy haciendo ¿ok? esa es la experiencia desde el punto de vista de usuario como usuario que estoy solicitando como líder como líder también es bueno le muestro aquí bien rápido aquí hay algo que se llama el personal card ¿sí? y me muestra desde ya me muestra las billeteras que tengo disponible y acá en tiempo libre me muestra de mi equipo y me muestra por ejemplo estoy yo también aquí me dice mira tú el 29 te vas a tomar libre y si quiero ver directamente el tiempo que se está tomando Dani puedo verlo también ¿vale? entonces a primera vista tengo directo acceso a como líder a ver qué tiempo se está tomando mi equipo ¿vale? José te dejo para que muestres la configuración de esto bueno gracias vamos como hicimos hace un momento a ver el admin panel para entender un poco más del detalle de configuración que tenemos por detrás para tiempo libre es parecido con algunas particularidades parecido a lo que ya vimos en licencia con algunas particularidades primero bueno estamos dentro del contexto de billeteras ahí como comentó Peter recién que lo que buscábamos o lo que buscábamos con esto es que se pueda compartir la misma cantidad de puntos para que el usuario elija entre tiempo o algún producto del marketplace ejemplo una gift card o se puede definir también una billetera y se puede definir un programa de tiempo libre que es solamente tiempo o sea el crédito que tiene solamente lo va a consumir en tiempo en tiempo libre en el caso puntual de la configuración de un programa de tiempo libre tenemos un poco más de settings disponibles para especificar las reglas que van a regir este esta feature esta solución por un lado bueno pareció lo que ya veíamos hace rato un nombre y una descripción donde le damos un contexto al usuario de cuál es el sentido de este programa tenemos de entrada una configuración de disponibilidad general que esto establece qué días de la semana van a estar disponibles para el tiempo libre esto ya no es una licencia que está normada que está tipificada que matrimonio son tres días que chequeo médico es un día o que no sé mudanza es un día esto es mucho más flexible estamos hablando de tiempo y que medimos en horas entonces podemos nosotros como administradores definir que este programa va a estar disponible para que los usuarios lo tomen tomen tiempo de lunes a viernes o de lunes a sábado si es que la compañía trabaja hasta sábados inclusive los domingos o podemos hacer un poquito más restrictivo y decir no quiero que se tomen ni los lunes ni los viernes porque son días específicos que realizamos alguna tarea muy concreta en la compañía y no no es adecuado que haya tiempo libre personal en esos días quiero restringirlo a martes miércoles y jueves bueno puedo hacerlo desde acá la parte de motivos es algo más por decirlo más declarativo que tiene que ver con el nombre del programa y con la intención que se le quiera dar al programa se pueden definir acá algunos motivos como lo que veía Peter y esto es más que nada branding del programa definir un nombre definir un ícono y quizás una descripción y esta es la parte general de configuración en la parte específica acá es donde viene ya la parte más interesante de reglas es donde por un lado nosotros vamos a definir los slots de tiempo que van a estar disponibles para los usuarios si nosotros queremos definir slots acá se va a medir siempre en horas y en este ejemplo es un slot de cuatro horas que nosotros lo llamamos mediodía podríamos llamarlo también si queremos cuatro horas o podemos llamarlo de otra forma mediodía era como estaba cargado inicialmente donde definimos el tiempo que va a tener ese slot y el costo en términos de puntos porque estamos en un contexto de billeteras se puede definir ocho horas que es un día o tal vez en nuestra empresa el día es nueve horas o diez horas bueno eso lo podemos definir el nombre es totalmente arbitrario lo pueden elegir ustedes ahora el tiempo lo que nos va a permitir es un control que vamos a ver en el tercer paso de la configuración y el costo nos va a dar ahí el valor del tiempo que le estamos dando en el contexto de billeteras acá es donde podemos agregar franjas de tiempo para hacer lo que mostró Peter en la demostración del usuario final donde podemos especificar ok si son cuatro horas yo quiero que sean las cuatro horas de comienzo de la mañana las cuatro horas de final del día y no cuatro horas en el medio de la jornada laboral puedo definir eso digamos definir una franja horaria o en el caso que no la defina el usuario va a tener libre para elegir con un selector de horas elegir bueno yo quiero partir a las trece a las trece del mediodía y son cuatro horas de en adelante hasta las diecisiete esta es la parte de definición de las opciones de redención o básicamente los time slots que vamos a tener y por último acá viene la parte más interesante que de nuevo con la misma filosofía que deseamos en licencias de tratar de cargarle reglas a la plataforma para que la plataforma sea la encargada después hacer los controles y mostrarle al usuario lo que realmente tiene disponible y reducir la necesidad de una validación manual por parte de administradores o de supervisores acá es donde vamos a dedicar un poco más de tiempo en la configuración y en el setting de nuestro programa la primera parte es definir si es que queremos restringir el periodo de tiempo en el cual el usuario puede tomar tiempo libre ejemplo un caso muy sencillo es que no hay una restricción entonces en cualquier fecha del año se puede tomar tiempo libre otro caso sería bueno yo quiero restringir para que el tiempo libre solamente se lo puedan tomar en el mes de diciembre por digamos una decisión personal o entre diciembre y enero quiero restringir que todo el tiempo libre de la plataforma sea entre diciembre y enero entonces acá la primera confrontación me permite definir en qué época del año va a estar disponible este programa de tiempo libre la segunda parte tiene que ver con la máxima anticipación que puede tener el usuario para reservar su tiempo libre podemos definir por ejemplo si esto puede estar deshabilitado y no hay un límite de anticipación entonces el usuario podría definir para septiembre del año que viene podría hacerlo ahora si queremos definir una restricción podemos decir que la máxima anticipación es que sea el actual o el siguiente mes o trimestre por ejemplo que sea el actual mes entonces el usuario solamente va a poder elegir tiempo para estamos en noviembre solamente dentro de noviembre si ponemos el actual trimestre bueno sería octubre noviembre diciembre durante el cuárter va a poder elegir el tiempo libre o si permitimos actual y siguiente permitimos por ejemplo actual y siguiente tiempo libre perdón actual y siguiente trimestre sería de acá a diciembre y después enero febrero marzo entonces ampliamos la ventana de tiempo que va a ver disponible en el calendario el usuario al momento de hacer su solicitud y por último tenemos la mínima anticipación con la cual va a crear la solicitud por si no queremos una solicitud intempestiva de último momento podemos definir acá bueno la anticipación mínima es un día dos días siete días cosa que de nuevo le estamos restringiendo al usuario el calendario que va a ver de cuando puede tomar su tiempo libre todo esto de plazos define eso ahora hay una segunda parte de ajustes de disponibilidad donde nosotros podemos por ejemplo definir algunos días que sí y algunos días que no días que sí sería por ejemplo si en la configuración inicial nosotros dijimos que el tiempo libre va a ser de miércoles jueves y viernes únicamente van a estar disponibles miércoles jueves y viernes yo acá en un ajuste de disponibilidad podría decir bueno este lunes va a estar disponible y al revés podría decir bueno este miércoles no va a estar disponible un ajuste puntual con una fecha específica donde yo defino que una fecha específica sí va a estar disponible o no va a estar disponible eso es lo del ajuste de la disponibilidad y por último los límites para programar lo que permite es ya un control más específico sobre el usuario no tanto del calendario un control donde en el contexto de un usuario va a medir el máximo de horas que se va a tomar por ejemplo por trimestre por mes etcétera qué queremos con esto por ejemplo si la billetera está siendo utilizada para el marketplace y para tiempo libre bueno no queremos que todos los puntos que le estamos acreditando vayan a parar a tiempo y tenga por ejemplo siete días libres en el mes este usuario nosotros acá podemos definir bueno lo máximo van a ser ocho horas por mes ocho horas por trimestre eso se puede definir y a su vez se puede definir algo que es muy importante cuando hay equipos y el equipo tiene que tener una presencialidad mínima se puede definir el porcentaje máximo de ausencias de un equipo es decir de todas las personas que reportamos al mismo supervisor eso se entiende por equipo bueno podemos definir que el porcentaje máximo de ausencia es un 20% en un equipo muy grande de decenas de personas eso podría permitir que el mismo día en la misma hora estén 2, 3, 4 personas ausentes simultáneamente en un equipo un poco más pequeño este porcentaje es como muy muy estricto entonces si es un equipo de dos personas bueno un 20% no dice mucho si una persona está afuera la otra persona ya no tiene disponible ese día ese día o ese día esa hora por eso es importante la selección del rango horario etcétera bien esta es la parte de la configuración del tiempo libre que queríamos mostrar hoy no sé si hay alguna pregunta yo ahora voy a dejar de compartir para no no consumir de más tiempo hay una pregunta en Q&A mientras Peter podés ir presentando vos yo respondo a esta pregunta dice en el caso de tiempo libre hasta cuántos motivos se puede asignar y si se puede ajustar los límites de tiempo por año respondo a la primera parte hasta cuántos motivos ahora se puede definir hasta 5 motivos el tema de los motivos no es algo a ver no hay un control sobre el motivo entonces una persona puede elegir el motivo A, B o C no hay digamos un control que nosotros hayamos definido después para que si eligió A bueno no lo pueda volver a elegir es más blando acá tiempo libre es mucho más blando que licencias se puede ajustar los límites de tiempo por año en realidad si podrías hacer dos cosas o podrías tener distintos programas de acuerdo al año o podrías en el mismo programa ir modificando las configuraciones de acuerdo a la necesidad por ejemplo 2023 es una definición de programa y 2024 se puede hacer la modificación para que cambie o empezar un programa totalmente distinto se puede asignar un mensaje personalizado una vez el colaborador realice su canje no hay una configuración del mensaje cuando termina el canje si lo que se puede configurar es el mensaje o la descripción del programa previo a la solicitud lo que viene una vez que se confirma la solicitud que tanto es la notificación y la confirmación que aparece en su pantalla eso no es personalizable bien lo ya está respondido podemos creo que hay otra pregunta en el chat por ejemplo si yo quiero que únicamente en el caso de tiempo libre se pueda tomar una hora libre por mes ¿se podrá condicionar también en los límites y que no afecte a otras categorías? correcto se puede definir que entre el time slot que definas y el tiempo por periodo se puede definir que es una sola hora por mes esto tiene como está dentro de billeteras también tiene un tercer control que no lo profundizamos acá pero es el saldo disponible también podrías acreditar los puntos suficientes para una hora por mes y con eso si no tienes los puntos no vas a poder solicitar pero a nivel de reglas también se puede definir bien bien vamos entonces está bien excelente las preguntas también están súper interesantes este vamos con el tercer punto estamos a minutitos de terminar la sesión así que vamos a ir un poco más más rápido trayectoria de servicio y aquí trayectoria de servicio seguramente alguno de ustedes ya lo vio con su Customer Success Manager pero quisimos reforzarlo un poquito en esta oportunidad trayectoria de servicio básicamente es la automatización como decía de los saludos del employee journey dentro de la organización tanto desde el inicio cuando cuando está la bienvenida de la persona dentro de la organización como los aniversarios cuando va cumpliendo año a año o cuando y o cuando va cumpliendo años que son marcados como hintos dentro de la compañía tres años cinco años diez años etcétera sí y entonces la idea aquí es hacer los saludos automatizados determinar poder definir años destacados ver si entregamos puntos o no a partir de los aniversarios que definamos y también se puede personalizar una una carta un video un certificado que queremos que la persona vea al momento de de que ocurra el evento por el que se se está saludando en forma automatizada si me permiten voy a pasarme acá voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir otra pantalla para que lo puedan ver no sé si se ve mi pantalla ahora José sí bueno aquí estoy conectado con un usuario que se llama Billy Holiday y este usuario Billy Holiday ve algunas cosas dentro de de la plataforma ¿cierto? dentro de esas cosas que ve es que se le está dando la bienvenida ¿sí? Billy Holiday es una persona que acaba de llegar se acaba de incorporar y automáticamente dice celebramos junto a Billy Holiday su primer día de trabajo ¿sí? en este caso la Service Journey está configurado para que se reciba la persona recibe 10 go points puntos estrellas como le queramos llamar a la moneda virtual y esto solamente lo ve tal cual como dice acá lo ve Billy que se acaba de incorporar y aparte ve también los comentarios los comentarios que le puso José que le puse yo a su llegada al momento de incorporarse dentro de la organización desde acá también podría ver directamente la celebración y podría ver el detalle de esto hay un pequeño video de los managers ¿cierto? una carta y también un certificado que recibe además de los 10 go points que puede ir a ver directamente en la billetera puede ver que recibió ahí y podría eventualmente ver también por qué los puede redimir o canjear en ese caso por lo tanto una experiencia completa me voy a cambiar acá nuevamente disculpen el paso de una u otra pantalla y también solamente para mostrarles que ve el resto de los usuarios dentro de la plataforma mi explotador me fue con las pasadas ¿se está viendo ojo o no? se ve una pantalla en gris si es que tengo remada señal de hecho me aparece ahí como si quiero esperar o no si quieres te dejo a ti porque ya de alguna forma mostré la experiencia te dejo a ti y tú muestras la configuración de esto me queda pegada ahí me apareció ok bueno dejó de compartir ahí hay unas preguntas que estaban en el chat yo estaba respondiendo y lamentablemente respondí a los host and panelists así que ahí en un momento reviso las respuestas para completar igual después del webinar podemos responder de forma directa a la persona así que bien tenemos un poquito más de tiempo después lo mostramos si no ahora bueno voy a compartir rápido estábamos hablando de trayectoria de servicios o service journey trayectoria de servicios en la configuración lo que nos permite es definir tres tipos de eventos tenemos la bienvenida que es el ejemplo que estaba mostrando Pedro ahí al final donde una persona ingresa y se puede definir una experiencia de bienvenida los aniversarios recurrentes o aniversarios año a año son por decirlo los aniversarios que definimos en forma genérica para cada año que cumple una persona en la compañía y los aniversarios destacados es cuando queremos destacar o marcar la importancia de algunos años en particular por ejemplo que una persona llegue al primer año llegue a los 5 años 10 años 20 años y así lo que podemos hacer dentro de cada una de estas categorías es después definir puntualmente la experiencia que queremos darle a cada uno de los usuarios acá tenemos muchas posibilidades lo más sencillo es la visibilidad que va a tener ese aniversario llámese ingreso o aniversario propiamente dicho por ejemplo si va a estar visible para toda la compañía en el feed social que es una empresa pequeña digamos de muchas personas está bien porque hay eventos esporádicos no satura el feed en una empresa de miles de usuarios quizás no sea lo más apropiado porque se va a contaminar un poco el feed es un tema digamos que también depende de otras cosas de cómo se muestra el contenido pero básicamente la visibilidad puede definirse a ese nivel que solo la vea el usuario y su supervisor o que lo vea toda la compañía y después lo que se puede hacer es definir a nivel de reglas muy parecido a lo que veíamos en the policy donde se definen las personas que aplican a cada regla a nivel de regla se puede definir la experiencia que va a recibir esa persona por ejemplo acá tenemos una regla que es para toda la compañía es decir que todos los usuarios de la plataforma van a entrar en la misma regla donde esa persona va a tener disponible un video en la experiencia es el video que veamos en el ejemplo va a tener disponible una carta que es un texto que se personaliza inclusive con su nombre podemos agregar texto imágenes podríamos o no agregar un certificado esto es más una costumbre más anglosajona más de Estados Unidos de generar un certificado para cada aniversario José cumplió un año etcétera bueno no se puede hacer eso es una opción y se puede definir también que se entreguen puntos en una billetera algo automatizado entonces se configura todo por detrás la arquitectura de puntos y se establece que una persona cumple un año por ejemplo recibe 10 puntos cumple 10 años recibe 1000 puntos y así se puede definir y todo a nivel de reglas de nuevo acá estamos viendo una sola regla para toda la compañía pero podríamos definir una regla para cada segmento una regla por ejemplo para los colaboradores que están en determinada ubicación y otra regla para otra ubicación o podemos hacer una regla por país o podríamos hacer una regla ya por tier laboral el cargo laboral etcétera todo eso es factible desde aquí ¿qué es lo que logramos con todo este con todo este setting de reglas? es poder darle una arquitectura al programa en sí para que la plataforma sea la encargada de definir a esta persona le corresponde a esta persona no y asignar los puntos ¿qué queda en responsabilidad del usuario? poder perdón cuando carga a los usuarios asignarle la fecha de ingreso y ya después y bueno los parámetros que se utilizan en todo caso si se define en algún segmento distinto por ejemplo país área departamento y después la plataforma se encarga del resto del saludo de la experiencia que le dan el saludo en el día del aniversario de la comunicación social y de asignar puntos en caso que corresponda bien bueno ahora sí tenemos un par de minutos ya estamos fuera de horario pero tenemos un par de minutos voy a revisar las respuestas perdón las preguntas y las respuestas que hay bien había una pregunta de Merli Merli la aprobación de solicitudes si es siendo a cargo del líder no es necesaria a ver estamos en el contexto de tiempo libre no es necesaria una aprobación el líder es notificado que hay una solicitud y lo que puede hacer es rechazar pero no es necesario que él apruebe ¿por qué? porque ya tenemos todo un contexto de haber configurado el programa donde los controles duros ya son parte de la regla que define que el usuario pueda o no solicitar es decir vamos al punto de que si el usuario no debería poder solicitar un día determinado ya la plataforma se lo rechaza no se lo permite no le permite solicitar el día ahora una vez que cumple todas las reglas y puede solicitar el día el líder es notificado y en caso de que haya algún tema adicional que no haya sido contemplado por las reglas en ese caso puede comunicarse en todo caso rechazarle el pedido pero es aprobación por defecto rechazo por excepción preguntaba Fabiola si tiene un límite de tiempo previo a la solicitud de tiempo libre bueno sí era uno de los settings que yo mostraba hace rato donde el usuario perdón el administrador define que tiene que haber una anticipación mínima de un día es decir 24 horas yo no puedo solicitar con una anticipación mínima de un día no puedo solicitar tiempo libre dentro de las próximas 24 horas puedo hacerlo de dos días puedo hacerlo de siete días sí se puede definir eso lo que permite es tener previsibilidad al líder de una persona va a estar fuera después Denise comentar que pudo observar links de redes sociales hizo otra funcionalidad de la plataforma links en shortcuts algo que podemos enviar después la documentación después tenemos pregunta de Benjamín en algún momento esta opción podrá aplicar para los cumpleaños es algo pendiente es un buen insight dentro de celebraciones cumpleaños tiene una mecánica un poco más simplificada de publicar y de digamos de publicitar los saludos en un widget o en una pantalla de la aplicación mobile no está profundizado hay por mencionarlo y sin decir que es algo que está en desarrollo pero la idea es que celebraciones cumpla un poco más ampliar el concepto no solamente a service journey sino también a celebraciones donde tenemos cumpleaños donde pueda haber otro tipo de celebraciones ya más sociales ejemplo una persona que completó sus estudios recibió un diploma etcétera bueno todos esos eventos es una idea poder incluirlos en algún momento nos serviría y en todo caso que después nos analices en qué estás pensando con el tema de cumpleaños para ver nos sirve digamos como insight para pensar después en alguna solución por ahora cumpleaños es bastante sencillo y después había en Q&A una pregunta que dice todo este material será compartido cierto sí a ver el webinar está guardado y después tenemos todos estos temas que vimos hoy ya están disponibles en nuestro help center así que después les podemos hacer llegar junto con la grabación podemos hacerles llegar los links para que vean un poco más en detalle de qué se trata cada ficho y ahí engancho gracias José engancho con idealmente cada uno de ustedes ya sabe que puede ponerse contacto con su Customer Access Manager que tienen toda la información que saben cómo hacer estas configuraciones la idea la idea precisamente era mostrarles estos que vean cómo lo pueden configurar para simplificar su trabajo para darle mayor visibilidad a los colaboradores y por supuesto estamos disponibles estoy disponible yo está disponible hay todo un equipo de Customer Experience disponible para ustedes incluyendo sus Customer Access así que contacten a su Customer Access Manager o ellos también ellas también los van a contactar les van a contactar y a partir de eso vamos a poder trabajar con ustedes muchas gracias a ustedes gracias por el espacio por por la interacción por las preguntas y nos estamos viendo pronto muchas gracias gracias